Música Bienvenidos nuevamente a Toyota Pran, el concesionario oficial de la marca japonesa acá en Devoto. Estamos nuevamente con la distancia correspondiente con Luciano Teleche, que es el responsable comercial del concesionario. Bueno, bienvenido Luciano nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por venir otra vez. No, por favor. Queríamos hablar porque cuando estuvimos charlando por teléfono con vos, nos comentaste que algo que es muy importante en este contexto que estamos viviendo, la posibilidad de cerrar precio. Estamos a mitad de agosto para poder entregar las unidades a principios mediados de septiembre, en 20 o 30 días. Esto está bueno para darle certeza a la gente en una serie de productos de poder concertar un precio y directamente no tener que esperar otra lista de precios que va a poder asegurar el valor del vehículo. Tal cual, Paulo. Sí, así como decís vos, o sea, tenemos la posibilidad de fijar el precio de este mes. El cliente puede pagarlo, lo cancela, se queda tranquilo y con la entrega programada a septiembre. Perfecto. Estamos hablando de Etios, Yaris y después tenemos una sorpresa, pero la dejamos para lo último. Etios y Yaris. Etios en su versión de cinco puertas, cuatro puertas con baúl también. Perfecto. Y en Yaris. Y dos siluetas, sedán y hatchback. Exactamente, sedán y hatchback. Y tenemos también en Yaris, en la versión de cuatro puertas con baúl. Dentro de estas siluetas, ¿qué versiones tenemos? Todas las versiones, tenemos X, XLS. X, XLS y XLS automático para lo que es Etios y para lo que es el sedán del Yaris. Tenemos XLS tanto manual como el XLS automático. Bueno, en el caso de Etios, ¿de qué valor estamos manejando? Obviamente sobre precios de lista de la marca, por supuesto. Claro, tal cual. Arranca lo que es el inicio de la gama, 911 mil pesos, que sería el Etios X de cinco puertas y ahí en adelante. En ese caso ya pueden concertar precio y la entrega es en 20 días, 30 días como mucho en el mes de septiembre. Exactamente, se programa la entrega para el mes de septiembre, se fija el precio. Porque es precio cerrado. Precio cerrado. No va a tener cambios. Exactamente, para el que quiera pagar en efectivo. Después tenemos la posibilidad de financiar, financiamos a través de Toyota Compañía Financiera. Perfecto. Podemos financiar hasta el 75% del valor del auto. En cuotas fijas. Cuotas fijas y en pesos. Exactamente. Bien. Después, bueno, obviamente que con la parte que corresponda en efectivo, puede ser efectivo, puede ser un usado que podamos tomar en parte de pago. Perfecto. No hay ningún problema, tasamos los autos y los cotizamos. Lo tasamos acá mismo, aparte. Lo tasamos acá mismo, exactamente. Estamos en Beiro, esquina de Segurola, Beirol 4400. 4431, nuestra casa central en donde invitamos a que vengan, obviamente, para poder tasar las unidades usadas y, bueno, a poder concretar una operación tanto con crédito o en efectivo. Y después, vamos para lo último, está a nuestras espaldas. Es un vehículo sumamente buscado. Es la vedette, creo que, de la marca de las pick-up Seguro. Sí. Tenemos una Hilux GR Sport a nuestras espaldas, encima un tono que a mí me encanta. Este color blanco con la combinación del capote en negro y esos toques que tienen rojo y negro. Bueno, el GR, lo que le damos a la gente, viene de Gazoo Racing, que es la división Sport de Toyota. Exactamente. Esta es particularmente una V6, es naftera, con un motor 4.0 de 238 caballos. Perfecto. Y en este caso tenés, para entrega inmediata. La Hilux V6, tenemos entrega inmediata, sí. Esto, bueno, o sea, es operación rápida. Así que, bueno, aquellos que están buscando una Hilux GR V6, bueno, que no esperen mucho porque no hay muchas unidades para entrega inmediata. Para entrega inmediata no, así que sí, nosotros acá en Plana tenemos disponible para poder entregar. Bien, se comunican al teléfono que está aquí en pantalla, hay un asesor comercial acá del concesionario. ¿También puede entregar un usado en parte de pago por la Hilux? Sí, por supuesto, se puede entregar usado en parte de pago, se puede financiar también. Se financia, como toda la línea, hasta el 75% del valor de la unidad. ¿Cantía de meses, Luciano, para las financiaciones? Se puede llegar a hacer hasta 72 meses. Hasta 72 meses. Hasta 72 meses. Y lo importante es que la cuota es fija, o sea, la cuota que hoy, vamos a poner un ejemplo, sacamos 20.000 pesos de cuota mensual, dentro de un año va a seguir siendo 20.000, dentro de dos años va a seguir siendo 20.000. Exactamente, la cuota es fija, le da tranquilidad a la gente, que no importa si hay una futura de evaluación, que esperemos que no, pero si la hay que sea dentro de un contexto normal, es siempre la cuota. Siempre la misma cuota, exactamente. Perfecto. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por estas novedades. Etios, Yaris, con precio cerrado, entrega en septiembre, y la Hilux Herreport V6, que se la llevan ahora. Sí, entrega inmediata. Gracias, Luciano. No, gracias a vos.